El bloqueo de exposición automática es una herramienta que nos brinda la cámara para poder guardar una primera exposición sobre un objeto o un personaje que queramos fotografiar. Podemos recomponer el plano y aún así la cámara no va a hacer una nueva evaluación sobre el nuevo plano. Para usar esta herramienta debemos tener claros varios pasos. El primero de ellos debemos escoger qué tipo de medición va a hacer la cámara, matricial, ponderada al centro o puntual. Cuando tengamos eso claro y nuestro personaje o elemento esté definido, lo encuadramos y lo enfocamos. Oprimimos el botón de obturador hasta la mitad y bloqueamos con el botón AEL AFL. Podemos reencuadrar nuestro plano y tomar la fotografía sin que la cámara vaya a hacer una nueva medición sobre este nuevo plano. El botón de acceso directo del ISO de la cámara D80 se encuentra en la parte posterior del cuerpo de la cámara al costado izquierdo de la pantalla. Allí encontraremos un botón que en la parte superior dice ISO y lo oprimimos. Lo mantendremos oprimido hasta que movamos el dial de la parte de atrás del cuerpo y encontrar el número que deseemos. Estos números en esta cámara van desde 100 hasta 1600 y hay unos valores adicionales que son H03, H07 y H1. El H03 equivaldrá a un ISO 2000, el H07 a un ISO 2500 y el H1 a un ISO 3200. La calidad de la imagen de la cámara Nikon estará dada en dos formatos. Uno es un formato RAW que va a permitir sacar la foto sin ningún tipo de proceso, o sea una foto en crudo, para poder editar o revelar en Photoshop. Y la otra es un formato JPG. Estos formatos se pueden dividir en tres. JPG de alta calidad, de media o de baja calidad. Estos formatos son los que se pueden visualizar en cualquier dispositivo, computador, celular o que reconozca JPG. En cuanto al tamaño de la imagen, la cámara nos va a presentar tres posibilidades. Grande, mediano o pequeño. Si necesitamos tomar fotos para enviar por internet o por un correo electrónico o para subirla a la web, tomamos fotos en medio o pequeño. Si vamos a tomar fotos para imprimir y presentar trabajos, vamos a tomar fotos en grande. Recuerda que entre más grandes las fotos, más capacidad de la memoria va a ocupar. Y entre más pequeñas las fotos, menos capacidad de memoria tendrá que ocupar. Para poder navegar en las diferentes opciones que tiene la cámara en cuanto a la calidad de imagen, debemos encontrar el botón a mano izquierda de la pantalla de la cámara. Ese botón en la parte de encima dirá cuál. Para poder navegar en las diferentes calidades de imagen que tiene la cámara, debemos ubicar el botón a mano izquierda de la pantalla de la cámara. Allí encontraremos un botón abajo que tiene el símbolo más en una lupa. Y en la parte superior del botón dice cuál. Oprimimos y nos soltamos hasta modificar con el dial de la parte trasera de la cámara. Allí podremos ver que se pueden hacer combinaciones de RAW más JPG. RAW más Fine, RAW más Normal y RAW más Básico. También podemos hacerlo solamente JPG, en alto, medio o bajo. Para poder modificar los tamaños de la imagen, lo haremos con el mismo botón sostenido y modificaremos el dial de la parte delantera de la cámara. Podremos ver que se cambia entre L, M o S. Large, Medium o Small. ¡Gracias! ¡Gracias!